costo 1 sobra gol 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 vamos bien ¡Bien, Augusto! ¡Bien, Augusto! ¡Dale, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Orden otro! ¡Vamos, pobre puto! ¡Vamos a ser los tan lerdos! ¡Ponelo a nuestro centro! ¡Buenelo! 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 ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Balo, palo, 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 bonitos, palores! ¡Eh, somos campeones otra vez! ¡Balo, palo, 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 bonitos, palores! ¡Eh, somos campeones otra vez! A nombre de un amigo nuestro que falleció en el momento Martina, así que para nosotros es especial, así que, bueno, felicitaciones muchachos, muchas gracias. Gracias.